si que tal amigos sean bienvenidos a un video mas aca del canal de videochapin al mero mero bueno ahi como ustedes pueden ver ahi tenemos a verde y a michael bueno entonces amigos buenas noticias para la colonia por fin va a haber luz osea los de EXA la verdad miren amigos de que hoy pues a buena mañana llegaron los que son de EXA que se encargan de la luz entonces ya por primera vez va a haber luz aca en la colonia en la colonia y pues WICHU tenemos WICHU tiene la mera todos complemas que feo tomar un poco de espetame lo ven ya burro ya ya grabaste todo pues esto ya no hombre es que la luz esta entrando hoy justamente eso quiere decir que antes de que la Kelly se mude para aca va a tener luz si porque este hace tres meses tardó la última petición la primera petición que se mandó no la aceptaron porque tendríamos que construir una base allá para que se sepa que hasta allá va a llegar las casas entonces se tuvo que hacer se hizo un gasto para el último terreno después de eso se volvió a meter otra vez y se atrasó un poquito porque los palos dijeron los palos están haciendo mucho estorbo te mandamos a botar la entrada de los palos es cierto miren ahí se ven ahí se ven las las ramonas que botaron después de eso dijeron que todo estaba bien y ya sólo llevamos tiempo de aproximadamente un mes o dos meses y ya y dos meses después dos meses y medio después aquí estamos bien siguen viendo ya que si va en serio ahorita más que todo dicen que después de hacer la instalación ocho días después vienen a hacer la conexión ellos van a hacer el posteado y el cableado de una vez yo siento que terminan ahora a las ocho ellos terminan porque ellos van a traer maquinaria y toda la cosa para meterlos este pero de aquí dicen que de aquí a ocho días ya hay luz o sea que ya se va a poder bajar desde los a la pilastra ya pueden meter su solicitud para bajar aquí a la casa ya los de la casa pueden empezar a hacer sus instalaciones adentro ya más que todo ya está siempre y cuando hay algo sólo hacer la instalación completa para una casa siguiente sale unos seis mil quetzales incluyendo pilastra no siete mil quetzales siete mil quetzales y todo no la pilastra cuesta como unos dos mil cuatrocientos por ahí más comprar focos cableado cableado no siete mil quetzales salís ah pues si no los tenemos y si no los tenemos ahora sólo de la luz nada más y eso sale aproximadamente como entre cuatro mil quetzales más o menos va ajá es que lo más caro es eso bueno las dos cosas están caras todo es necesario yo siento que el precio que está dando está muy bueno pues vamos a empezar a nivelar mucho porque ya no hay alguna blanca va ya bien oye un poquito un poquito va este mira pues vamos a tener un arrastre para empezar a bueno a ver donde este esto que se está haciendo es a nivelar para después que ah para tirar el cemento y adentro me lleve esto es acá en la casa de Kaylee ya va adentro mira con el flash porque aquí se necesita de flash todavía ni ni han subido los videos de techado no hombre si a esos que a rato se subieron ajá ajá es cierto verdad a ver si tienes que decorar y no mirar para hacer algo ya no mirarla ya miren como aquí jajaja va aquí o sea que aquí se va a dividir en tres días ese trabajo porque es mucho se va a hacer esa parte allá con el baño luego esta parte de aquí calidad quedó el baño y luego afuera háganlo extraña miren el baño pongo que o sea es nada más un y voy a poner traga luz pero la gente no quiso porque no sé la gente dijo que se iba a ver muy feo que la luz quema demasiado cuando vende entonces dije yo pues nos ponemos y ya como quiera hay ventanas hay ventanas cada cuarto tiene su ventana y son grandes las ventanas verdad las más grandes son estas son dos puntas son cuatro ventanas cuatro ventanas y de talas de que vas a poner que dan de PVC o de madera es que ahora la mayoría solo el PVC ocupa si es lo mejor es cierto vio 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 la verdad que pues que felicidad de que que pues Kaylee pues se va a venir a buena hora pues porque gracias a Dios ya va a haber luz, o sea supongamos de aquí la casa se termine, no sé o sea solo es un decir nada más de aquí se termine en un mes, un mes y medio o menos pues un mes pues pongámosle un mes este se termine y ya hay luz y todo pues y la Kaylee pues feliz porque ya no va a venir así como este otras personas de que pues este están sin luz pues como lo que es esta casa que está ahí a ver tiene un panel solar valió canción ahora el panel solar ¿Pero es que es ahí? ¿De qué? Tamarindo y horchata Hay panes de chomín y de pasta de pollo ¿Qué le dejamos? Este, dame, vamos a ver cuatro, cinco ¿Cuántos serían diez frescos? En diez frescos salen veinte serían Veinte Dame diez por lo ¿Aquí él se puede decirle que venga tres frescos? Veinte dame, dame diez ¡Vení pe! Muy luego, o sea que voy a caminar rápido Bueno, todo eso para allá están están haciendo para poner los pozos Vivo muchachas que hay frescos dámelo de horchata de horchata quiere Vivo, está ahí frescos muchachas No, porque paga mala su coca Yo los voy a invitar solo cinco ¿Qué hay camarada? Agarra ahí Dale, ¿qué? 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 Para, sócala De nada Esas son De nada Esos son los palos que cortaron ve para que se pudiera Este, como dijo Wilder Más que todo no se había podido postear ni nada porque hasta allá no había una pilaza y los árboles todavía no se habían cortado ¿Cuántos hay? Este, serían diez ¿Cuántos? Diez Serían cinco frescos Cinco ¿Cuántos vamos a querer? ¿De qué tener? De chomín y de pasta de pollo ¿Dame una pasta de pollo? Dejame tres dos frescas, ¿de caja? ¿De tamarindo o de horchata? Horchata, papá ¿Ves cómo es que te caja? Ah, va ¿O no, 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 este? No, 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 no O sea, quedas alcanzado Ya, vedo Ya se canso el verde Marco toma frescos Yo les ofrecimos que también la trajeron Eso pasó al video, ¿ponió? Y como le dijimos que no, que bien está bueno que de reír No, 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 no Yo no quería quitar ¿Puedo? No te dejes Cuidado ahí No es broma, yo me llamo fresco Sí Yo fresco porque es más abrigo Allá viene Bueno miren por primera vez Wilder cambiando La gente que me conoce sabe que yo no conté De que sos escapado No el Wilder si se anima mas que todo esta medida que se esta sacando aca pues Wilder fue el que dijo asi va y asi entonces Es verdad que si no lo hago hacia uno O solo buscas a ver y aqui todos somos cabezas aca No si lo sabes pero como uno lleva todo el proceso desde el inicio Es cierto El que lo inicia sabe como lo llevan Osea el que tiene todo el dato exacto de como va esta construcción A pesar de que la albañila estaba aqui La habian regado con las puertas Le habian dado 2 centímetros mas Tomaron en cuenta la luz Que se va a abrir debajo para que la puerta supe tope Pero no toman en cuenta el cerámico En caso de que se le llegue a poner verdad Se deja preparado porque una vez la puerta ya se puesta y a nivelada ya no se puede Es cierto Si me entiendes? Si, ya te capte Ya capiche Esos tubos seria bueno sacarlos Dígate El gozo del que se inclinen a usted Va hijo mate Aparecio los motosierras Ya viste como estaban haciendo los sistemas Si, a cada 50 metros va a ir un poste de esos que van Postes de luz Aproximadamente cuanto llevas de hondo un poste de esos? Un 80 Un 80? Un metro 80? Digamos una altura tuya Un poquito mas bajo Y cuanto llevas ya? Uy falta todavía Jajaja Te llamarito? Si Te faltaba pasión Si hombre Que calidad esas palas vos para sacar de esos plazete Si, demasiado calidad Y ustedes donde son? Vos se miras como que fuera de la capital fíjate De la capital soy ah? ¿Sos? Si Ohhhh Si de alla Veo soy Algo asi te miras? Y ustedes? Ustedes de aqui? Aja nosotros si somos de aca Que buena De aqui esta aldea Aqui es donde vivimos todos Como se llama esta aldea? El jabalí Jabalí? Aja Hablas que esta aldea Si mord Por si Este Alla ahi Osea Tienes internet y tele va? Ah si claro Va Alla ahi miras y pones videos chapin Y ahi te va a aparecer Ahi vas a salir vos Vas a demostrar que hasta aqui andabas trabajando Ya bueno Como oye Jose? Videos chapin Osea buscas ahi y vas a ver que vas a aparecer Supongamos que tu familia Pues a tu esposa o algo Pues te quieran ver que si estabas trabajando Lejos pues Entonces ahorita si Vas a tener la oportunidad y que te miren de que si estabas trabajando Ya entendido Hasta cierto lugar pues a lo que me quieran referir Si no? Entonces Si esta lejos verdad? De la capital va? Esta lejos no Si esta demasiado lejos Para aca Pero si mira lo bonito que se mira todo eso para allá Si esta calidad Esta calidad porque no hay mucho tráfico de aqui para aca Ah no aqui no Allá en la capital si se hace bastante Demasiado Nosotros vamos de aqui si podamos salimos Más que todo Más de algún mandado a la ciudad Nos vamos a la pura mañana aqui a las 5 Ajá A las 10 estamos llegando aqui a la aldea Si bien nos va por el tráfico que se hace Demasiado tráfico Si cierto Con permiso pues Bueno hasta allá va a ir lo que es el siguiente poste Y hasta después de eso va a ir el otro Que es el final pues Que es cada 50 metros Bueno ya estan tomando ya la gaseosa los muchachos Porque pues ya emparejaron bastante lo que es casi toda la casa de la Katie Para echar lo que es el piso rustico Osea la torta pues le decimos mucho aca pero es asi nada mas Es rustico vayan nada mas por si se echa ceramico despues verdad Bueno ahi estan tomando ya la gaseosa Aquí los Yo dolo un poquito dolo para quitar la carne Si yo no trajo panas Bueno entonces este Voy a ir a darles una ultima toma de como se ve Antes puede que pongan los postes sin alambrado ni nada Entonces ya van a ver ustedes despues ya cuando esten todos los postes Buenas Buenas Y aquel no le dieron fresco pein? No le dieron fresco aquel? No Ah Ahí hay uno si quiere que lo va a jalar Gracias Ahorita se lo traigo despues que termine aca Bueno entonces este Asi es como Se mira asi en los postes de luz Y van a ver como se va a ver ya con los postes y el alambrado Eléctrico verdad Ahi estan esos postes son grandes Esos son de madera ustedes? Si de madera Y que clase de madera son disculpe? Esos son de pino Pino Oh Pero si aguantan ustedes? Ah se les han curado Oh Oh Que grandes esos postes Bueno entonces nos vemos en un siguiente video amigos Bendiciones y adios